Buenos días, colegas, futuros colegas. Historia contra pandemia. Seguimos. Hoy toca hablar sobre tendencias historiográficas actuales en España. En el episodio 8 ya hablamos de las condiciones que consideramos necesarias para hablar de tendencias historiográficas y no de especialidades o líneas de investigación. Vamos a primar, sobre todo, porque es lo más distintivo, el programa que llamamos, entre comillas, es decir, los paradigmas compartidos por los historiadores que protagonizan una corriente historiográfica. Claro, vamos en el siglo XXI a seguir considerando importante el o los órganos de expresión de esa tendencia, pero que ya no son ya una revista, sino más bien tienen que ver con Internet. Siguen siendo importantes los referentes personales y consideraremos además criterios como la transversalbilidad en relación con las áreas y las especialidades historiográficas, la internacionalidad, tanto desde el punto de vista del ámbito, que puede ser nacional en algún caso, o desde el punto de vista del contexto. Y por último también la conexión y el contexto social y político que anima cada tendencia historiográfica, que como sabéis, emergen también por las pulsiones sociales y políticas de cada momento. Bien, hemos identificado tres grandes corrientes historiográficas en el ámbito académico español de los historiadores que vamos a exponer cronológicamente, según hacen, en algún caso, en última década del siglo XX. Me refiero a historia de debate, idea histórica de España y memoria histórica. Ambas las tres tendencias que están activas hoy en día. Historia de debate, que es claro lo que me toca más en lo personal. Hay dos fechas que datan en el origen de la historia de debate, como movimiento historiográfico en 1993, desde el punto de vista presencial, digamos, es el primer congreso internacional, en 1999, desde el punto de vista digital y programático, diríamos mejor, en 1999 o en 2001, que en la última fecha es cuando sale a la luz el manifiesto historiográfico de historia a debate. ¿Verdad? Bien, hemos realizado ya cuatro macro-congresos en Santiago de Compostela, en el contexto de los respectivos años sacoveos, estamos pensando un quinto, que sería para el año que viene, pero por cuestiones que tienen que ver con el COVID, pues esperemos poderlo realizar en el año 2022. Yo he sido fundador y coordinador hasta hoy en día de esta tendencia historiográfica española e internacional, que en el segundo congreso salta al mundo de internet con la web y las listas de correo electrónico, y en el cuarto congreso, en el 2010, lo mismo en relación con las actuales y potentes redes sociales. El programa de historia a debate es simple, pero complejo a la vez. Es decir, empezando por la temática, que en sí mismo es un programa, porque la temática de metodología, historiografía, teoría de la historia, de idiática de la historia, historia inmediata, relación de la historia y la sociedad, pues es, digamos, minoritaria en nuestra profesión, pero decisiva, porque de ahí salen todos los cambios y toda la explicación de lo que ha sido el pasado, el presente y lo que puede ser el futuro de nuestra disciplina. En segundo lugar, nosotros estamos poniendo en práctica y teorizando un nuevo paradigma historiográfico que veremos por capítulos a partir de la próxima semana en esta serie de vídeos cortos donde estoy explicando la metodología, historiografía y teoría de la historia. La transversalidad de la historia de debate es total, como sabéis, yo mismo soy medievalista y hay historiadores de todas las especialidades, sin excepción, que han colaborado y colaboran en nuestra red y al mismo tiempo en el movimiento historiográfico, lo cual desmiente esa idea ilusoria del contemporaneísmo español, de que la reflexión sobre nuestra disciplina es contemporaneista, es decir, corresponde a su área corporativa, lo cual para nada es cierto naturalmente. Entonces, también podemos hablar de la internacionalidad de la historia de debate, que es el factor que nos distingue de las otras dos tendencias historiográficas que vamos a analizar, sobre todo la idea histórica de España. Nosotros somos internacionales, desde nuestras internacionalistas, historiográficamente hablando, desde nuestra fundación, digamos que forma parte de nuestro ADN fundacional. Nos consideramos fruto de la globalización por el uso pionero que hemos hecho, que estamos haciendo de las nuevas tecnologías, y también por nuestro interés por los movimientos sociales que han surgido entre finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, desde Chiapas hasta los indignados, porque tenemos la convicción de que ellos son soporte del renacer, de la idea de progreso, y tenemos la convicción que sin idea de progreso la historia no tiene futuro como ciencia social. ¿Verdad? Bien, la segunda tendencia historiográfica española a la que voy a hacer referencia es la idea histórica de España. En un trabajo mío del año 1995, titulado La inacabada transición de la historiografía española, que podéis, como todos mis trabajos, consultar en mi página web o en academia.edo, allí nos planteamos lo siguiente, ¿qué vamos a hacer con la historia de España? Porque desde la transición veníamos todos trabajando en nuestro ámbito nacional o regional, pero de las comunidades autónomas, pero no en el ámbito general de la historia de España, que había sido simplemente abandonado, con el cambio de la dictadura a la democracia. Y me planteaba en una nota lo siguiente, que si no rectificamos esto, volverán banderas victoriosas. Claro, para uno que no es español no sabe lo que quiero decir, pero para los españoles de mi generación lo sabemos, porque nos obligaron a aprenderlo en los colegios en España, en la época de Franco, porque es una estrofa del himno de la falange, que es el partido fascista español, que tuvimos que soportar, en fin, en la segunda mitad del siglo pasado. ¿Verdad? Bien, pues en 1996 lo devolverán banderas victoriosas, empezó a ver. José María Aznar gana las elecciones, es el nuevo presidente de gobierno, y en su segunda legislatura, a partir del año 2000, lanza un plan de recuperación de la idea histórica de España, que pasa también por reactivar la Real Academia de la Historia. La Real Academia de la Historia, una digna y útil institución, tiene un tono conservador, una vinculación con el régimen de Franco, que no tiene, por ejemplo, la Real Academia de la Lengua de España. Y eso se vio en el año 2011, que elaboraron, con la ayuda de multitud de colegas, un diccionario biográfico español, donde la entrada referida a Francisco Franco elude el hecho de carácter dictatorial del régimen que estableció por la vía militar en España, provocando una guerra civil. Eso creó una bochornosa polémica de que tengamos todavía este problema con las instituciones democráticas, tantos años después de la transición de la dictadura a la democracia. ¿Verdad? Bien, el programa de la idea histórica de España es simple, es contra los nacionalismos periféricos, muy fuerte historiográficamente en España, recuperar la idea tradicional de la historia de España. Muy en la línea, más bien, de Menéndez Pidal, más que franquista. Pero también hay un sector de la idea histórica de España fuerte, no solo vinculado a la Real Academia de la Historia, sino a otros ámbitos, de recuperar la idea franquista. La idea de España en la realidad de destino en lo universal y la idea de imperio y, bueno, todos los aspectos más escatológicos y, además, incluso, en algún caso, represivos de lo que ha sido la idea franquista de España. Eso, con todo, no es tan mayoritario como se puede pensar. La verdad es que se critica, y se criticó por ese diccionario biográfico español. Pero, en general, se trata de recuperar la idea histórica de España desde un punto de vista, diríamos, liberal-conservador, como pretendía Menéndez Pidal. Esto es un contexto historiográfico de retorno al positivismo y, por lo tanto, ahí está la conexión internacional de la idea histórica de España porque el positivismo decimonónico redivido centra el interés de la historia sobre las biografías de los grandes hombres. Aquí se ha hecho mucha biografía de reyes desde la Edad Media hasta hoy, en las batallas, en la historia política institucional, en fin, todo eso que conocemos y que es una característica, la característica más clara de esa recuperación de la idea histórica de España. Pero no en su totalidad, porque hay cierta pluralidad e intradisciplinariedad. Por ejemplo, hablando de referentes, algunos, y no son los menos importantes, pues vienen de la izquierda académica. Por ejemplo, en Contemporánea, Fernando García de Cortázar, en Medieval, Enrique Ruiz Domenech, en Moderna, Ricardo García Cárcel. O sea, no vale poner una etiqueta de franquista a la idea histórica de España, por mucho que el franquismo siga estando ahí, como en tantas instituciones españolas presentes hoy en día, porque se trata de un fenómeno nuevo. Eso sí, desde el punto de vista del ámbito, es claramente nacional español, rechaza la plurinacionalidad de España, también histórica, históricamente, y el contexto internacional que lo favorece este fenómeno de la idea de la vieja historia de España, en fin, por supuesto, centralista y, bueno, más o menos adaptada al estado de la autonomía, pero una versión muy conservadora y muy uniformadora, sin valorar la importancia que tiene la plurinacionalidad para el presente y para el pasado y el futuro de España. Este fenómeno está favorecido por la propia globalización, porque los estados se han rearmado, los viejos estados de nación, y lo vemos ahora mismo con la pandemia, porque a falta de instituciones internacionales, europeas o mundiales, que le hagan frente, desde el punto de vista público, a la pandemia, son los viejos estados de nación, y eso tiene una repercusión historiográfica, ayuda a esa idea de que lo central ahora, por ejemplo, en España, es ratificar esa idea histórica de España, negando, por desgracia, digamos, la idea histórica de Cataluña, de Euskadi y de Galicia, etc., cosa contra la que estamos, personalmente, en mi caso, y en general en historia de debate, porque si algo somos en historia de debate es plural, y en ese sentido muy contrario a cualquier pensamiento único, en este caso desde el punto de vista historiográfico, para decidir por dónde debe de ir la historiografía española. Con todo, se trata de una aportación historiográfica importante, que de alguna manera llena un vacío existente, y rectifica un error de la transición historiográfica, del franquismo a la actualidad, y que en el futuro, pues, desearíamos que asimismo la idea histórica de España se rectificara para transformarse en una historia común y plural de España, no la vieja idea del centralismo madrileño o del espíritu de Castilla que nos ilumina a todos, ni siquiera los castellanos hoy en día están de acuerdo con eso naturalmente. En tercer lugar está, como corriente historiográfica, un poquito más reciente, pero no mucho, porque nace en el 2001, que es la memoria histórica. En ese año se excava la primera fosa por parte de los nietos de los fusilados y desaparecidos por el régimen de Franco en León, y a partir de ahí se inicia un movimiento de la sociedad civil que tiene repercusión en las universidades. Se crea, ahí la memoria histórica tiene una parte, digamos, familiar y una parte académica. En la parte familiar, política, social, pues, está toda esta red que se ha ido creando de asociaciones en favor de la memoria histórica que están reivindicando la verdad sobre lo que ha significado desde el punto de vista de la represión y franquismo para decenas, si no centenares, de miles de españoles de mi generación, anteriores e incluso, en algún caso, posteriores. Bien, pues, después tenemos una parte académica que compartimos desde las universidades, los interesados con la memoria histórica. En mi caso, pues, es un interés más bien historiográfico, incluso si quiere personal, como represaliado del franquismo, como tantos colegas. Pero, de todas maneras, ¿qué nos une? ¿Qué une el movimiento académico de la memoria histórica con el movimiento social y político de la memoria histórica? La búsqueda de la verdad histórica, que no hay nada más importante, naturalmente, para poder justificar la existencia de una corriente tan necesaria que interesa a diferentes disciplinas, ya no sólo a los historiadores en sus diferentes especialidades, sino a diferentes disciplinas académicas. Ahí la transversabilidad de la memoria histórica como tendencia historiográfica es, si acaso, mayor, porque es interdisciplinariedad. Ahí encontramos historiadores y arqueólogos, pero también forenses, por ejemplo, y colegas de otras disciplinas que colaboran bien con las asociaciones de memoria histórica, bien generan proyectos de investigación relacionados con esto, con la represión del franquismo en España, que afectó, por cierto, duramente también a la universidad, y el sacar a la luz a sus víctimas y rehabilitarlas desde el punto de vista histórico, pero también civil, cosa que las familias piden, obviamente. Tiene además este movimiento por la recuperación de la verdad histórica y la rehabilitación de las víctimas del franquismo, pues digamos un componente político, porque depende mucho de las políticas públicas, concretamente este componente político que activa y da la razón al movimiento académico y no académico de la memoria histórica, pues son los gobiernos que han legislado sobre ese tema. En primer lugar, en el año 2007, la ley del presidente Zapatero, y ahora, en segundo lugar, todavía en proceso D, la ley que está preparando el actual gobierno de coalición entre el Partido Socialista y el Partido Podemos, que le van a llamar ley de memoria democrática y que añade dos novedades muy valiosas. Una, que se va a completar, digamos, todo el proceso sostenido, más bien por las familias y las asociaciones de la memoria hasta ahora y algunas comunidades autónomas, que se va a completar el proceso de excavación de las fosas en las que están enterrados decenas de miles de españoles inocentes que fueron asesinados simplemente por sus ideas políticas. Eso es muy importante porque queda mucho por hacer. La mayor parte de las fosas en España de desaparecidos están sin excavar. Y la segunda novedad, si va adelante y en el año 2021 se aprueba en el Congreso de Diputados, es la creación de una Fiscalía de la Verdad en el Tribunal Supremo que se dedique a recopilar toda la información sobre la verdad de lo que supuso la represión del franquismo en España, algo que ya había intentado el juez Garzón hace tiempo y para lo que supongo contará con la colaboración de toda esta red tan importante de asociaciones de la memoria histórica y también de esta tendencia historiográfica existente en casi todas nuestras universidades en pro de la memoria histórica. Por lo tanto, podremos celebrar grandes éxitos a partir del año que viene pues si esta perspectiva se cumple perspectiva que permitirá retomar proyectos de investigación y reanimar pues una tendencia social por un lado y académica por otro en favor de la memoria histórica que pues han vivido pues un poco marginadas y sin financiación y manteniendo la actividad pues eso a través de un esfuerzo voluntarioso a lo largo de todos los años en los que ha gobernado el Partido Popular. Bien, lecturas que proponemos para terminar el episodio de hoy pues para la memoria histórica hay un artículo mío que recomiendo del año 2012 que es Historia, Memoria e Historiografía que como siempre pues disponéis de él en mi página web personal y también academia.edu y después para el tema de este episodio que son las tendencias historiográficas actuales en España pues no es que lo recomiende es que la única referencia que hay es una conferencia mía del año 2007 en Montevideo muy copiada no siempre citada titulada Últimas tendencias de la historiografía española dictada en el Centro Cultural de España ya lo dije antes de la ciudad de Montevideo en Uruguay. Nada más la próxima semana capítulo 18 Clio mediante iniciaremos toda una serie de episodios sobre lo que nos parece más relevante en este momento y es de dónde viene qué ha hecho y qué propone el nuevo paradigma historiográfica que sostenemos nosotros antes que nadie sobre todo en el universo académico latino también pero también eso tiene una emisión internacional a la que haremos referencia en sucesivos episodios el de la próxima semana versará en la parte teórica de esto es decir el concepto de paradigma de comunidad de historiadores y de cambio de paradigma a partir de las aportaciones de Tomás S. Con Nada más historia y salud amigos